Presidencia de la República Estimadas familias mexicanas, quiero desearles un feliz y exitoso año 2018. Que la alegría y la armonía estén presentes en sus hogares. El inicio de un nuevo año nos invita a valorar lo que hemos logrado y a reflexionar sobre las oportunidades y los desafíos que tenemos hacia adelante. 2017 fue un año de grandes retos para México. En distintos momentos enfrentamos un entorno internacional complejo. Los huracanes y sismos de septiembre también nos pusieron a prueba como país. Pero con la solidaridad, el esfuerzo y la unidad de todos, México salió adelante. Hoy somos más fuertes y estamos mejor preparados. Por eso, estoy convencido de que 2018 será un gran año para México. En los próximos meses continuaremos impulsando la transformación que juntos iniciamos hace cinco años. Durante 2018, redoblaremos esfuerzos para mejorar las condiciones de seguridad a lo largo del país. Esta es una tarea que nos compromete a los gobiernos municipales, estatales y federal. En estos cinco años, más de dos millones de personas salieron de la pobreza extrema. Seguiremos trabajando para reducir las carencias sociales que aún padecen muchas familias mexicanas. En 2018, seguirá siendo prioridad el respaldo a los afectados por los sismos para que recuperen sus hogares y puedan regresar a sus actividades cotidianas. Asimismo, continuaremos la reconstrucción de escuelas para que las niñas y los niños puedan asistir a clases en aulas seguras. En el próximo ciclo escolar, empezarán las clases con el nuevo modelo educativo. Esto permitirá que las y los alumnos tengan los mejores métodos de enseñanza. Antes de que acabe este año, por primera vez en nuestra historia, se habrán generado más de cuatro millones de empleos formales en un solo sexenio. Esto supera a los dos gobiernos anteriores juntos. Así, seguirá mejorando el ingreso de las familias con más y mejores puestos de trabajo y con la mayor recuperación del salario mínimo en décadas. Hace cuatro años, prometí que no habría nuevos impuestos. En 2018, este compromiso sigue vigente. Tampoco habrá incrementos en la tarifa de electricidad de bajo consumo. De hecho, son ya tres años en que no aumenta el precio de la luz para el 99% de los hogares. En 2018, entrará en operación la primera etapa del nuevo puerto de Veracruz y del tren interurbano entre Toluca y la Ciudad de México. Al concluir el año, en el nuevo Aeropuerto Internacional de México estarán listas dos pistas, la estructura del edificio terminal y la torre de control. Y 2018 será un gran año porque las y los mexicanos participaremos en democracia en la elección más grande de nuestra historia. Las mujeres y los hombres de México son los verdaderos protagonistas de la transformación que hemos emprendido. En este sexto y último año de la administración, el Gobierno de la República continuará trabajando para que más mexicanas y mexicanos puedan hacer realidad sus sueños y objetivos. Con la unidad y fortaleza que demostramos en 2017 y con el orgullo de ser mexicanos, hagamos de 2018 un gran año para México. Muchas gracias.